Buena diputada presidenta, pues muy sorprendido un servidor, ya que soy el promovente de dicha iniciativa y al igual que la colocación de las letras, el nombre con las letras doradas de María Petrón de WICAP en este recinto. Apoyo la mención que hizo el compañero diputado, pero sí me gustaría que la Junta de Gobierno y Colocación Política respete y nos dé parte a quienes promovemos las iniciativas para hacer ese tipo de cambios. De todo esto me estoy enterando apenas el día de hoy. Así es. Es una iniciativa presentada en tiempo y forma por un saludo. Nada más, eso es cuanto. Gracias.